¡Combat Boy! Y ir a la opción 19 A la de golpe sigilo táctico Una vez que la hayamos marcado Vamos a guerrilla Yo ya lo tenía comprado Cuesta 6.000 Así es bastante barato Y una vez que lo tengamos comprado Tendremos que venir a Mirar las partes de arriba En la zona de la tienda Y ver En chalecos tácticos Y ponernos sin chaleco táctico Y como veréis Ya estaremos Sin Sin torso O sin cuerpo Como lo queráis llamar Y nos sale un cuadrito ahí Rosato random No sé Es muy Muy extraño Y está bastante bien Porque Bueno Se traspasa ahí el brazo Hace una cosa muy rara Bueno Pues Aprovechar Porque lo van a parchear Seguramente Y pues para pasar el rato Así con los amigos Y echarnos unas risas Está bastante bien Aunque No sé si cuando lo parcheen Se quitará esto Y nuestro personaje Volverá a tener cuerpo No sé Ni idea Pero si volvemos a entrar Vamos a volver a entrar Y vamos a mirar Por ejemplo Vamos aquí Parte de arriba Nos ponemos una americana O cualquier otra cosa Por ejemplo Lo marcamos ya Ya Se nos queda con cuerpo Pero Volvemos a repetirlo Y ya no vuelve a salir Sin Sin torso Vale Pues espero que os haya gustado Dale favoritos Suscribid si no lo estáis Y adiós Subtitulado por Jnkoil Y ya no vuelve a salir Y ya no vuelve a salir